bienvenidos a mi canal yo soy don suculento como están amiguitos hoy te quiero mostrar estas nuevas adquisiciones que se suman a nuestro jardín y también vamos a estar haciendo una dosis de fungicida de captan para las suculentas vamos a compensar a aplicarles captan estas suculentas no traen hongo amigos así que tengo que cuidar mucho que no se vayan a impregnar de la roya que está viendo en el jardín por ahí traen algo de plaga de cochinera algodonosa pero pues ya sabes que en las suculentas eso es común las primeras suculentas que estuve sacando son de este bello arbolito que son una suculenta que me gusta mucho porque tiene forma de bonsai y la puedes ir cambiando modificando las puedes ir poniendo a tu gusto de acuerdo como las vayas podando crecen muy grandes y se suelen hacer como arbustos mira qué bonitas están yo aquí hice reproducciones de una que ya tenía para tener bien bonitas y recuerden amigos que yo he querido vender pero la roya no nos ha dejado ya que no quiero que te lleguen las suculentas con roya ya que es un problema que estoy tratando de eliminar en el jardín y ahí vamos poco a poco pero mira qué bonita está esta planta la voy a poner más para acá se ve bien bonita se ven como unos arbolitos este no la tengo identificada todavía y tampoco sé si realmente sea una suculenta pero yo creo que sí por la forma en la que tiene las las ramitas y pues ésta se da súper bien el interior amigos esto es una planta que el interior le va fabulosamente bien se pone bien linda en interior y es un arbolito bellísimo entonces ya sabes que las suculentas de interior son bien bellas otra de las suculentas que vamos a incorporar el jardín es esta mira nada más esta es una belleza esta no sé si realmente sea una suculenta pero es como un arbusto igual no es tan suculento no lo sé voy a buscar bien el nombre pero las hojitas están gorditas y si la mantienes en un lugar como pues soleado agarra una forma muy compacta y muy bonita mira está bellísima esta plantita mira y crece chiquitita entonces este me ha gustado mucho de esta ya tengo algunas y pues conseguimos más obviamente que no pueden faltar los calanchoes este calanchoe no lo tenía y mira qué bonito está está bellísimo no más que se te oló un poco un poquitín etiolado lo voy a poner más al sol para que tome una coloración más bella y se nos ponga lindo lindo tú ya sabes que este tipo de suculentas de calanchoes necesitan tener mucha luz para que no comiencen a teolar porque mira si nos empiezan a estirar 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 y pierden la forma entonces ésta las voy a llevar a que les dé mucha luz tan bellísimas me encantan también bonitos no hay nada más hermoso que cuidar suculentas ahora conseguí estos estas variedades de graptopétalos no sé si este sea no me acuerdo amigos pero son graptopétalos ya no sé si era el castelo hay es que no me acuerdo no me acuerdo bueno por ahí hay que darles un tratamiento contra cochinia algodonosa preventivo y están bien bonitos qué bonitos están estos son estos son juntos son de la misma variedad no sé si es francisco baldí y de este lado tenemos otros estos y son graptopétalos comunes es como el más común que suele haber por ahí le estoy viendo cochinita algodonosa que vamos a estar este eliminando con polvito pero bien bonito y este es muy resistente a pleno sol este tipo de suculentas les gusta el pleno sol y se ponen bonitas mira nada más qué belleza estos son como la variedad silvestro la variedad antigua y después también conseguí estos dos que son diferentes entonces son dos variedades completamente diferentes aquí lo estás viendo y por los vamos a cuidar mucho para que se nos pongan lindos lindos hay no amigos yo me encanta comprar suculentas adquirir suculentas intercambiar suculentas estoy pensando en mi hija en mi ciudad hacer como un mercadito de plantitas de suculentas para hacer intercambios a ver si la gente se quiere unir y bueno aquí te voy a mostrar estos aloes albortias que también llegué a conseguir mira nada más qué bonitos estos no recuerdo si era como una variedad de gasteria o albort algo así está muy bonito mira nada más que chulada de este de hay muchas variedades esta es otra por ejemplo esta es otra variedad completamente diferente crece un poquito más alargada entonces es importante que le demos luz para que no se vaya alargando son muy parecidos pero no tanto y luego este este me parece que son las mismas variedades mira qué bonito está nada más que está como masa soleado minas como que si son de la misma variedad pero bueno uno nunca sabe luego a veces son variedades distintas por lo por acá obviamente también las esta peleas orbeas como las conocen en tu ciudad mira qué bonitas están estas ya están bien grandotas y las vamos a seguir este reproduciendo porque tú ya sabes que estas me gustan mucho este es el mes que viene voy a intentar conseguir más de estos pero de diferentes colores porque a mí me fascinan me encantan mira qué bonita está amigos ya hay que revisarlas muy bien porque no todas son iguales hay unas que parecen similares pero no son iguales está qué bonita está es un pedacito y lo que me gusta de este tipo de plantas suculentas es que las puedes tener en envases chiquitos también conseguí esta suculentas este cactus es como un cactus cacahuate que por ahí trae muchos seres ojalá que se me llegue a dar y una avisnaguita o una cartasia chiquita estas son de las cactus que me gustan porque son chiquitos y tienen unas flores bien bonitas ahora tenemos el aloe este aloe me encantó es un aloe que tengo que todavía no tiene raíz pero está chiquito es así chiquito no crece más crece de esos se va se va alargando como columna pero no crece más es chiquitino y recuerda que a mí las culentas chiquitas me están haciendo el ojo me están gustando mucho porque así puedo tener de distintas variedades entonces este no lo vamos a cuidar mucho y ojalá que nos crezca en el jardín ahora de mucha travescantia amigos travescantia que conseguí esta es una pink qué bonita está estas son plantas de interior pero también puede estar afuera en el jardín yo las voy a estar cultivando como plantita de interior en un lugar luminoso con mucho amor mucho cuidado esta la estaba consiguiendo o sea quería una de estas travescantia qué bonita está mirada rosa está preciosa es una chulada también conseguí esta que es como peludita ojalá que si se me dé detrás de escantias voy a empezar a hacer colección amigos porque son de las plantas que más me gustan también bonitas esta es peludita mira felpudita así linda linda después conseguí estas estas no sé si sean travescantias pero también están bien bonitas amigos luego quiero conseguir una que da flores azules también por ahí la he visto en algunos jardines voy a ir a esquejar y sacar mira qué bonita está esta ojalá que se me dé linda linda ya la sembré y así en vasitos chiquitos se ven bien chulas después tengo esta que también conseguí esta está más grande amigos mira esta es la como la común hay no tiene unas hojas que brillan bien bonito mira te voy a poner así por aquí se logra ver el brillo de las hojas no sé si se llegue a apreciar pero mira tiene un brillo bien bonito y del lado de acá atrás pues son como más más moradas mira qué belleza estas no las dejo crecer mucho para que tengan un porte bonito y las quiero poner en macetas colgantes qué bonitas están luego conseguí esta chiquitita 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 quiero conseguir las variegadas que son chiquititas esta hay que podarlas muy bien para que comiencen a tomar forma bonita mira ahí van de hecho hasta las quiero regar amigos les vamos a ahorita un riegue citó y también me hicieron favor de darme esta esta es una belleza esta es mini mini y es de color morado que según esto era china o japonés algo algo así bellísima esta planta también estoy consiguiendo de estas porque quiero hacer este como colección y la verdad son plantas que son muy sencillas de cuidar vamos ahora a regarlas y bueno amiguitos ahorita las vamos a regar quiero mostrarte también esta belleza estas bellezas amigos yo las yo la compré en un esta me vino en un paquetito de suculentas mini que yo compré y eran como 100 suculentas mini y venía esta especie de tradescantia ya es necesario que comencemos a reproducirla por ahí como que ya le podemos sacar algunos de besitos pero mira qué bonita está también bonita amigos y también tengo por ahí otra plantita que es como de vaporrú que está bien bonito y huele muy rico y también voy a hacer así vasitos y así es como me gusta a mí tener las suculentas en vasito chiquito en vasito en vasito chiquito oigan amigos este vídeo se debió haber tratado de nuevas suculentas y no de cómo hacer el captán yo creo que voy a hacer otro vídeo hablando del captán específicamente para que no se haga muy largo este videíto o déjenme también si les gustan los vídeos largos ahorita lo que quiero hacer es regar estas tradescantias las vamos a regar mira la tradescantia está todavía no no está enraizada apenas lo están por enraizar la vamos a dejar en interior y en un lugar muy luminoso y las vamos a guardar para que tengan mucho mucho bebé pero si hay que darle un muy buen riego estas son de mucha agua amigos las tradescantias les gusta el agua es un jardín son plantitas que pueden convivir con las suculentas por supuesto mira está que aguantamos a darle su riego está ya la quiero vivir y te quiero mostrar la otra que tengo vamos a hacer una maceta que es la de hojitas de vapor y crece también por esqueje muy bien yo pensé que no se me iba a dar y se me ha estado dando muy bonita pero porque las que las queje y le puse hormona enraizante todas estas ya les puse la hormona enraizante para que agarre bien la planta pero mira qué bonita esta me gusta mucho de aquí ya puedo empezar a sacar bebés y realmente parece una suculentita peludita muy bonita esta le había caído hongo amigos y le pusimos por ahí el insecticida de los hongos contra las cochinillas que te había mostrado y se me puso bien bonita bien bonita miren amigos ya preparamos los vasitos porque vamos a estar sembrando estas maravillas son plantitas yo no sé si sean plantas suculentas pero son muy parecidas mira nada más en las hojitas gruesas y es una planta que huele a vapor crece muy grande pero yo voy a intentar que se haga chiquitita la dejándole poco espacio entonces vamos a empezar a preparar estos esquejes lo que vamos a hacer es que vamos a cortar algunas hojitas para que quede así mira les queje bien bonito y las vamos a empezar a reproducir esta es una planta que a mí me gusta mucho es peludita y luego también las plantas de interior amigos están poniendo muy de moda porque son muy lindas recuerda que también puedes utilizar plantas de interior para su para tu jardín de suculentas hay algunas que se adaptan muy bien como las peperomias las travescantias vamos a ponerles hormonita enraizante para que prenda bien la raíz y les vamos a hacer uno un hoyito así para que queden lindas mira qué bonitas están quedando estas bellezas y las vamos a intentar reproducir mira qué bonitas están quedan bien bonitas y se ven muy bonitas como te digo estas nos recuerdan mucho a estas voy a ir a buscar ahorita esta variedad de plantita como te digo no sé si realmente es una suculenta o no pero ya la había cultivado en el jardín de suculentas y se ve bien bonita y aparte sabes qué pasa con este tipo de plantas que parecen unos arbustos parecen arbustos en el jardín de suculentas y se van poniendo lindas lindas está para que no crezcan mucho hay que estarla podando y que se arbuste y que se haga como arbolito suculento pues mira que si tienes este tipo de plantas en tu jardín te vas a sentir súper común porque son otras plantas que este podemos tener en el jardín de suculentas y que les da muy bien ahora recuerda que toda planta si tiene mucha luz mucho calor la puedes adaptar pero también el hecho de que esté en ese lugar como caluroso va a hacer que crezcan menos vamos a ir por un platito y las vamos a regar y voy a ir a buscar esta que fue la primera que conseguí para que veas qué bonita está miren amigos cómo van estas bellezas hay que venir y enterrarlas un poquito más hay que venir y enterrar las amigos para que queden bonitas estos son esquejitos que yo hice ya tiene tiempo que los hice pero mira qué bonitas las estas de la misma variedad no más que está estado más en la luz del sol y cambia el color si la dejas más a la sombra se vuelve verde a la sombra se va a volver verde y si la pones más en el sol pues se va a hacer más cafecita pero que veas que es chiquitita entonces es una hierbita chiquita que parece suculenta me encanta vamos a darle un rieguecito a las otras plantas que sacamos y que veas que también puedes tener de estas variedades hay no 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 qué cosa tan bella mira es que ve esto ve qué cosa tan tan bella los calanchoes hay no los calanchoes son hermosos por ahí hay personas que sé que nada más cultivan calanchoes o que tienen una gran variedad de calanchoes pues también bonitos están bellísimos y si examinas pues puedes encontrar este tipo de plantitas que quedan muy bien en el jardín de suculentas y que te va a dar como que un toque de arbustito como de arbolito te voy a mostrar también otras suculentas con forma de arbolito o con forma bonita que pues te recomiendo mucho tener en el jardín también les vamos a estar dando un riego bien importante que en el jardín de sol esté regando para que crezcan pues los esquejitos y que va a ser más lento yo en mi jardín de sol voy muy lento amigos últimamente las suculentas me están este las estoy cultivando obviamente pero van más lentas que si yo las tuviera en un jardín más boscoso o más húmedo pero mira qué cosa tan chula entonces si tú pones atención te vas a encontrar de este tipo de plantitas que combina muy bien con las suculentas y aprovechando te quiero mostrar otras suculentas que también pues se ven bonitas parecen arbustitos o arbolitos en el jardín ay mira aquí tenemos un ser una aurora que por ahí está saliendo vamos a sembrar más es una aurora a ver este sabe que se haga un pastito rosa este es un calanchoe rojo rojizo amigos muy bellos como trigo los calancho es tienen una forma de arbolito muy bonita ahora para que se mantengan así chiquitos y compactos es que la tierra debe tener mucho mineral arena de río perlita grava para que se mantengan chiquitos porque tú les das una maceta muy grande nombre se hacen gigantes a mí me gusta tenerlos así mirad chiquititos me gusta mucho las plantas chiquititas en el jardín de sol la verdad es que se disfruta mucho todo mini de calancho es tengo muchos por ejemplo esta es otra variedad de calancho es muy bonito y lo mismo que si quieres mantener los chiquititos hay que darles mucha luz mucho sol y poca agua de acuerdo pero para qué para que se mantengan pequeñitos pero ahí tú les vas agarrando el ritmo ahorita esto los voy a regar los puede regar una vez cada 12 días cada 10 días para que se mantengan chiquitos mientras más riego pues más grandes se van a hacer de calancho es también tenemos esta belleza que es un chocolate sol 10 pero mira qué bien está que compacto está porque está tan compacto porque lo tenemos en una malla sombra del 35 por ciento si tuviera luz directa a lo mejor y se nos quema pero la malla sombra nos quita esa casa esa casa eso que va a quemar las suculentas y no las va a dejar así de compactas de este tengo varios y yo lo que hago es que los voy reproduciendo por ahí tengo algunas hojas que hay que este sacar mira todas estas hojas hay que sacarlas por ahí igual pero pero ve también que se pueden reproducir desde hoja mira aquí está saliendo este debe desde hojas se pueden reproducir los canancho es los que si se están reproduciendo los voy a voy a sacar lo que pasa es que sacó las hojas para que no les entre la roya amigos recuerda que estamos teniendo problemas con la roya entonces quitamos las hojas secas para que no nos entre la roya y dejamos solamente este que si dio el debe pues ese lo vamos a dejar por ahí mira nada más que cosa tan chula son los calancho es pero así compactos bien quemaditos son unos árboles bellísimos de este tengo dos variedades este es el soldier y este es el orejitas de conejo que es como más blanquecino este también se puede hacer un arbolito bellísimo y el truco es dejarlos chiquititos como si vamos a quitar estas hojas secas las vamos a quitar para que no nos vaya a caer por ahí la plaga de los hongos voy a dejar esas que se ve que se están sacando bebés y las demás las vamos a a sacar por el bienestar del calancho es siempre es bien importante venir y sacar todas estas hojas para que no queden por ahí las plagas pero mira es un calanchoe muy bonito y blanco este me encanta porque le he sacado muchos esquejes y la verdad si tú lo dejas así con una tierra poco muy mineralizada con muy poco abono orgánico que no tenga que no está tan utilidad crece bien bonito me encantan que más calancho es tengo tengo este otro este otro es también es una variedad de calancho no lo parece pero es un calancho no sé si es más ni erigiana pero mira qué bonito va a tirar la flor yo lo que hago inmediatamente cuando tienen flor vengo y los polis puedo la flor para que no gasten energía a mí no me gusta que mis calanchos gastan energía en tirar flores no esto es bellísimo mira nada más qué bonito está una cosa espectacular este calancho está bien bonito bellísimo igual le vamos a dar un ahorita un riego pero si los tienes en jardín de sol con mayasombra 35% con muy poca nutrición en la tierra incluso poca agua se hacen compactos minis bien bonitos si no pues se van a hacer más grandes entonces aquí ya depende como los quieras tener yo la verdad me encanta tener las chiquitas no me gusta que crezcan tanto ahora qué más tenemos mira tengo las orejitas las las garritas de osito variegada qué bonitas son estas también forman como una especie de arbusto la variegada es bien importante que la tengas bien iluminada para que te crezca pero sin sol directo porque se quema obviamente cuidarla de las plagas y le gusta mucho el agua es una plantita que le gusta mucho el agua pero que si tú le haces su freezer pues se va a quedar chiquita porque si no crece más grande mira qué bonita está está que ha tardado mucho en crecer y me gusta que tarden en crecer y que se vean así en el vasito tenerla en el vasito me encanta acá tengo otra es una crásula muy bella por ahí hay que estar esté cuidando de las cochinillas algodonosas hay que venir por ahí algunas cochinillas algodonosas que se ve que están dando lata en la planta completamente normal las cochinillas este por ahí esta planta está seca mira esta sí la vamos a sacar porque está seca y venir y estar limpiando las hojas es muy importante venir limpiar las hojas pero mira qué bonito color tomó está si tú la dejas en la sombra hace unas coloraciones verdes impresionantes ahorita no están verdes ahorita están rojo rojo pasión mira qué belleza rojo súper intenso súper lindo igual no sé si se puede reproducir por hoja yo pienso que sí de la cochinilla algodonosa hay que venir amigos a sacar esa cochinilla con alcohol con insecticida pero va bien esta planta casi la pierdo yo pensé que la iba a perder la voy a intentar reproducir más lo voy a hacer otro vasito le vamos a empezar a reproducir más porque es bellísima todo lo que son suculentas de arbustito rara lo que no sé que vería amigos no sabes que va a hacer que tu jardín se vea bien bonito lengüita de gato por supuesto que tengo la lengüita de gato la lengüita de gato crece mucho no recuerdo si era me conoces o algo así la lengüita de gatito crece muchísimo amigos entonces hay que estar teniendo este cuidado no sé si está como que ya se ve que está secando igual por ahí este más agüita para que se ponga linda pero la lengüita de gato es súper linda eso sí mucho sol poca agua porque si no este lo que va a pasar es que va a crecer mucho y voy quitando como una cochinilla y mira qué bonita va ahí va si le doy más agua crece más yo no la quiero tan grande y pues recuerda que este tipo de suculentas arbustivas o de arbolito las podemos poder para que se mantengan lindas esta me gusta mucho esta es otra crásula que también hace como arbolito esta silla es una crásula como tal por ahí trae este polvito contra insecticida y mira qué linda va de ella de ella está esplendorosa de como te digo algunas pensé que las iba a perder por el hongo por las plagas pero no mira se han adaptado y aquí ya podemos hacer esqueje o dejarla así y que ella vaya creciendo pero mira qué belleza que esa de planta y encima en su maceta chiquitita nombre amigos es una chulada creo que me gustan más las suculentas pequeñas puedo tener más variedad en muy poco espacio y son como juguetitos obviamente la cresta de la portularia afra pues es el jade variegado en variegado está bellísimo éste se ha estado haciendo unos árboles impresionantes ésta ya tengo un arbolote grande y ahorita lo que estoy haciendo es reproduciendo pero mira qué bonita está y se reproduce súper rápido es una planta que te recomiendo mucho te va a traer mucha satisfacción si quieres que se haga un árbol muy grande es importante darle una macetota así para que crezca chulo grandote por ejemplo mira aquí tengo yo que por cierto de éstas la crásula ovata que este tipo de crásula ovata de oreja de shrek hay diversas variedades hay unas que están más como con la orejita más abierta otras no tanto éstas son unos arbolitos se hacen preciosos mira está qué bonita está igual lo mismo si tú quieres que crezca más dale una maceta grande dale mucha humedad y se va a hacer gigantesca grande grande hasta me gustaría hacer un vídeo para que veas lo rápido que crecen estas suculentas cuando les das algo de sombra y macetas más grandes mira qué bonita está acá te voy a mostrar el árbol más grande que por cierto mira trae por ahí unos calancho es muy bonitos yo como te digo ahorita estoy haciendo jardín de sol amigos jardín de sol mucha planta de sol y hay que venir y quitar todas estas hojas secas porque pueden tener roya hay que venir y quitar todo de todo lo que está seco venir y quitarlo este y mira qué bonita está este es un árbol señor árbol que impresionante está bien gordito si yo lo pongo en una maceta más grande se va a ser un arbusto así grandote yo creo que es lo que voy a hacer porque déjame te cuento que si quieres vender suculentas de este tipo las tienes que pasar a macetas más grandes para poderlas reproducir si las tienes la maceta chiquita no son a reproducir amigos se van a quedar chiquititas y si quieres reproducir mucho pues hay que pasar en una más grande lo que voy a hacer está la va a pasar en una maceta más grande y que crezca por ahí no sé si estoy viendo roya hay que estar cuidando los hongos todo este problema que puede haber hongos en el tronco este tronco está muy raro amigos muy raro está como muy este como que se ve extraño la forma de este tronco comparado a este que está como más liso pero mirar a lo que te decía que esto batagollum tiene las orejas más abiertas entonces este también eso es eso lo puedes estar buscando que sean unos con el trabajo comparar yo pienso que si se nota la diferencia este tiene las hojas más gruesas y este las hojas como más dentro un poquito hablando deja después el árbol deja de variegado y no de este quiero conseguir de los que no son variegados o de color verde estos se reproducen súper fácil están bien bonitos a la gente le gusta mucho este tipo de planta se hace arbolito y se hace bellísimo también se reproduce desde hojas mira qué bonito está de este tengo uno muy grande como te digo me gusta tenerlos así en macetas grandes para poderlos reproducir que otro arbolito tengo que te quiero mostrar pues mira quiero mostrarte esta suculentidad bellísima tiene forma de arbusto es muy parecida a la lengüita de gato pero esta es como peludita y es como más puntiaguda mientras la lengüita de gato es como más redondeada está la lengüita de gato le estás viendo las diferencias y este es más en punta amigos yo será que este ya ya no está este esta planta bien no sé no sé si no la quiero quitar no voy a esperar y regarla para ver si la podemos revivir y si no pues seguimos reproduciendo de la de acá de este nada más tengo otro de estos pero voy a voy a seguirlo cuidando es muy resistente y muy fuerte esta planta y da unas flores amarillitas y esta no sé de qué flor de qué color va a florecer pero mira qué bonito se ha hecho y así con muy pocos cuidados todas estas plantas también son de pocos cuidados bien lindas que están estos arbustos la pulvinata obviamente una que vería pulvinata que de la pulvinata da unas suculentas en forma de que vería bellísimas con un rojo rubí hay unas que son más rojizas esta no es tan rojiza pero si tiene la forma de arbusto que me gusta hay que tener mucho cuidado con la roya con los hongos amigos esta la tengo así maya sombra 35% para que no crezca rápido igual si tú quieres que se ajuste y se haga bien bonito el árbol pues lo tienes que poner en sombra con una sombra de un 70 por ciento 50 pues 70 amigos para que le dé buena sombra y entonces crezca rápido este también qué bonito está vamos ahora con estas últimas que te quiero mostrar no me no por ello menos bellas la el rocío variegado es bellísimo el rocío variegado es bellísimo crece el muy lento a diferencia del rocío que no es variegado amigos porque hay un rocío que es verde tiene las flores rosadas moradas crece súper rápido este nuevo este si crece lento uno amigos voy a agarrar mis suculentas y las voy a estar regando bien porque con la manguera no he tenido ese efecto de riego que ocupó entonces hoy en la tarde voy a estar regando las a mano para que crezcan bonitas mira el rocío estas se variegan y se ponen rosas y bonitas una chula rocío variegado me encanta obviamente los aonium todo el tipo de aonium es castelo paivai variegado y hace esta forma de arbustito bellísima de hecho ella es muy prolífica y hay distintas variedades esta es como una variedad delicada porque también he visto que tiene la hoja más gruesa son muchas las variedades de aonium que existen este es castelo paivai variegado es bellísimo muy fácil de conseguir muy económico de las primeras suculentas variegadas que puedes llegar a tener y si hace hermoso ahorita el que quiero conseguir es aonium kiwi me vas a creer que no tengo aonium kiwi pero bueno ahora que los tengo en maceta chiquita ya puedo tener más variedades en maceta chiquita amigo siempre en maceta chiquita para y chiquita la suculenta se verá mejor para poder tener más variedades aunque también hay gente que le gusta tener las variedades así como grandotas así gigantescas por aquí este se estuvo este quemando no pasa nada venimos y lo limpiamos por ahí y este es una unión sedifolium muy bello le gusta mucho el agua yo lo tengo así como en más sol y se me ha puesto bien lindo este podrías hacer unos bonsais impresionantes y muy fácil de reproducir fácil de propagar hay que tener cuidado obviamente de que le de que tenga agua porque le gusta el agua mientras más húmedo lo tengas más verde este por ejemplo se ha hecho color café porque está en sol pero si él recibe más luz se hace más grande también entonces depende cómo quieras cultivar tus suculentas si las quieres chiquitas si las quieres grandes y bueno amigos ya te mostré algunas de las variedades todas esas las que conseguimos pero también algunas variedades bonitas que puedes tener para hacer un jardín de maravilla yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima la 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 Gracias por ver el video.